Hola zampones, hoy vamos a preparar un curry de solomillo de pavo En esta ocasión nuestro ingrediente principal va a ser el solomillo de pavo pero perfectamente lo podéis hacer con pechuga de pollo o incluso con cordero También vamos a necesitar un yogur natural, sin edulcorar, este es 0% Leche de coco, en mi caso es light pero podéis usar leche de coco normal Y una mezcla de especias, las podéis comprar ya preparadas como este bote de aquí o incluso este otro que he comprado en Lidl Aunque yo prefiero hacer la combinación de especias que a mi me gusta Por lo que si no tenéis estos botecitos no pasa nada Las especias que voy a usar son nuez moscada Cardamomo molido Jengibre molido Canela molida Comino, que este es en grano pero luego lo voy a moler Un par de clavos de olor que vamos a machacar Y lo que es imprescindible para un curry que son cúrcuma y curry Vamos a empezar poniendo en un bol el yogur batido y la mitad de la lata de leche de coco Lo mezclamos todo muy bien y ahora vamos a añadir nuestras especias Yo he puesto Una cucharada de cúrcuma, una cucharada de curry, una cucharadita de sal rosa del Himalaya, una cucharadita de comino molido, una cucharadita de canela molida, un cuarto de cucharadita de cardamomo molido, media cucharadita de nuez moscada, media cucharadita de jengibre molido y tres clavos de olor machacados Echamos nuestras especias en la mezcla de yogur y leche de coco y removemos muy bien para integrarlo todo El siguiente paso será cortar la carne en trocitos del tamaño de un bocado Una vez cortada nuestra carne la pondremos en la mezcla de especias, removeremos bien, taparemos y guardaremos en la nevera para dejar macerar de una a tres horas Una vez pasado el tiempo de macerado vamos a ir cogiendo los trocitos de la carne Quitándole con los dedos el exceso de salsa y colocándolo sobre papel aluminio El aderezo sobrante lo guardaremos para más adelante Cubriremos con papel aluminio y haremos unos dobleces a lo largo y a lo ancho dos o tres veces para que quede bien sujeto Repetimos este proceso con otra capa más de papel aluminio Lo meteremos en el horno precalentado a 180 grados sobre una rejilla durante 20 minutos Para la salsa del curry vamos a necesitar la mezcla de leche de coco, yogur y especias que nos había sobrado de macerar la carne, sal Una cebolla grande y tres dientes de ajo Unos tomates que estén maduritos Si no tenemos tomates maduros podemos usar tomate triturado Aceite de oliva virgen extra O aceite de coco Un pimiento rojo Y la mitad de la lata de leche de coco que nos había sobrado Vamos a continuar cortando los ajos Les quitamos las puntas Con la base plana del cuchillo les damos un golpe seco Les quitamos la piel y los cortamos en cubitos Vamos a pelar la cebolla sin cortar la raíz La cortaremos a la mitad partiendo de la raíz Cada una de las mitades de forma horizontal le vamos a hacer unos cortes Y de forma vertical otros siempre sin llegar a la raíz Y después la cortaremos en trocitos Haremos lo mismo con la otra mitad Vamos a preparar el pimiento Vamos a preparar el pimiento Cortaremos la zona del tallo Pero recortaremos la carne de todo alrededor Ya que como siempre me dice mi madre Esto también es pimiento y también se come Quitamos bien Quitamos bien las zonas blancas Retiramos las semillas Cortamos en tiritas y después en cubitos más pequeños Cortaremos los tomates en trozos grandes Descartando la zona del tallo En la olla donde vamos a cocinar la salsa Añadiremos un chorretón de aceite de oliva virgen extra Cuando esté caliente añadiremos la cebolla y el ajo Removeremos Añadiremos sal Añadiremos el pimiento y dejaremos que se vaya pochando Una vez que las verduras estén transparentes Añadiremos los trozos de tomate Y dejaremos que se sigan cocinando Cuando nuestra carne esté lista Sacaremos nuestro paquetito del ozno Con mucho cuidado con unas tijeras vamos a ir cortando poco a poco la parte central del paquetito Para que así nos escape la salsa del juguillo que ha ido soltando Tened mucho cuidado cuando se abra del todo el paquetito Porque del centro va a salir un vapor muy caliente Pasaremos nuestra carne a un bol y reservaremos Cuando los tomates estén prácticamente desechos Añadiremos el aliño que nos había sobrado de haber estado macerando la carne Igualmente añadiremos el jugo que ha soltado la carne dentro del horno Y lo que nos quedaba de la leche de coco Yo también le voy a añadir unas hierbas frescas picadas Aquí tengo hierbabuena, cilantro y perejil Probamos la salsa y rectificamos de sal si es necesario Dejaremos cocinar hasta que las verduras estén prácticamente desechas Ahora tenemos dos opciones O dejarla así o triturarla con la batidora Yo la voy a triturar Ya que como he echado tomates naturales y no tomate triturado Nos encontraríamos las pieles y no es agradable Una vez que conseguimos esta textura Ya podemos dejar de triturar Y añadir la carne Dejamos cocinar todo junto durante 10 minutos más a fuego mínimo Y ya tendremos listo nuestro curry A mí me encanta acompañar el curry con algún arroz tipo basmati Aquí os voy a dejar el enlace al trío de arroces salvajes con frutos secos y cúrcuma Para decorar podéis espolvorear con algunas semillas de frutos secos y cúrcuma Y hasta aquí la receta del curry de solomillo de pavo zampones Espero que la probéis y que os guste tanto como a nosotros Recordad darle like al vídeo y si aún no lo habéis hecho suscribiros Hasta el próximo vídeo zampones